saludos desde la finca san miguel en la orotava estamos aquí en canal 10 televisión en el editorial este es el espacio que les ofrecemos a continuación el editorial de la tertulia de canal 10 y hablamos de carreteras presidente don pedro martín presidente del cabildo insular de tenerife en canal 10 queremos recordar que antes de las elecciones autonómicas y locales usted un abanderado de la causa de las colas del norte y del sur de la isla en ese momento su partido gobernaba con coalición canaria usted afirmaba que la culpa era de carlos alonso y de los nacionalistas la culpa de las colas y del atasco en la isla al tiempo que sus compañeros de partido sostenían ese gobierno en el que no se hacían bien las cosas en materia de carreteras prometió que se iba a solucionar en cuanto llegara al gobierno ahora y tras llegar al gobierno insular resulta que el problema no sólo no se soluciona sino que ha empeorado bueno algo ha mejorado ahora los paneles informativos entre tacoronte y huamasa están encendidos y nos avisan de la lluvia o de la niebla los habitantes del norte de tenerife no pueden seguir perdiendo su tiempo de vida para hacer trayectos de menos de 50 kilómetros no se puede estar en el coche una hora y media para hacer un recorrido como les decimos de menos de 50 kilómetros no se puede estar una hora y media para ir de la orotava a santa cruz de tenerife recuerde que además de las colas nuestras vías siguen siendo muy peligrosas repito nuestras vías son muy peligrosas y lo que tenemos que decirle es que no vemos las soluciones donde están las soluciones no entienda que estamos poniendo en valor nada de lo que ha hecho carlos alonso ni coalición canarias simplemente estamos señalando una incoherencia en su discurso no están muy contentos los vecinos en el norte y tampoco en el sur de la isla de tenerife con esto de las colas el tramo entre granadilla ya deje es insufrible el nudo en san miguel es insoportable hay que solucionar esto de una vez es malo para los que vivimos aquí pero también es malo para los que nos visitan recordamos verle haciendo lobby con otros alcaldes del sur de la isla y con el sector empresarial de la zona para poner solución a las colas y ahora que pedro martín ahora que es presidente otro asunto que abordamos en este editorial de canal 10 televisión tiene que ver con un municipio del norte de la isla de tenerife santa úrsula ponemos nuestro ojo en este municipio de la comarca de acentejo sabemos del malestar de los vecinos de este municipio por la confianza puesta en su alcalde del partido a isu y que parece no termina con la piscina municipal por ejemplo en este municipio este es un equipamiento deportivo que lleva cerrado a cal y canto desde antes del verano tras tener vida durante ocho años el edificio empieza a acusar la falta de mantenimiento y queremos decir desde el canal 10 televisión que nos llega un run run insistente alcalde sobre la falta de colaboración con los grupos políticos representados en el ayuntamiento de santa úrsula por parte de su equipo de gobierno a priori parece poco democrático el negar el acceso a la información de quienes tienen como cometido la fiscalización de las acciones de gobierno es un mandato que la ciudadanía da a la oposición no olvide esto nunca señor alcalde de santa úrsula por último y en referencia a este municipio debemos contarles que nos llegan impresiones sobre el estado de nerviosismo del alcalde que manifiesta el alcalde don juan manuel acosta palmero de nacimiento y que dicen que es por la posibilidad de tener que levantar un reparo muy importante el alcalde de santa úrsula está nervioso ante la posibilidad de tener que levantar un reparo muy importante y hasta aquí podemos leer sobre sobre este asunto finalmente este domingo volveremos a acudir a las urnas pues ya que vamos vamos a hacerlo contentos verdad y con mucho gusto no podemos cansarnos de la democracia a base de practicarla en canal 10 preferimos mil veces tener que ir a votar diez veces al año que no poder hacerlo en décadas la democracia es el sistema que más nos conviene de momento por lo menos el único que conocemos así que aprovechemos que vivimos en una de las 20 democracias reales de este de este planeta mejor votar que obedecer ahora unos minutos de publicidad y enseguida volvemos con la tertulia de canal 10 televisión